esto no tiene secreto, una vez que el hace esto lástima de no se puede transmitir aquí en vivo, si no estuvieron como locos ustedes aquí hoy cronilur, mire cronilur, después me dice que no pica nada, que si es cronilur ahí están, mire, mire un cabrero, no hay que esperar, es pasar, 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 la técnica no falla mire, 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 esto que cosa es no se puede pasar no, nombramos acuramos